¿Qué es la vasectomía? También conocida como esterilización masculina, una vasectomía consiste en cerrar los tubos que transportan el esperma de los testículos al pene. Es un método anticonceptivo permanente, que previene a un hombre de embarazar a una mujer en el futuro. La vasectomía es un procedimiento muy sencillo y muy rápido. Dura menos de 30 minutos. No requiere anestesia general y puede salir caminando de la clínica. Tampoco tiene efectos secundarios. La vasectomía es ideal para los hombres que no quieren tener más hijos y que quieren que su pareja no cargue con el uso de anticonceptivos y embarazo. Recuerda, es un método permanente y es muy difícil de revertir, así que tienes que estar seguro antes de hacerlo. Y como todos los procedimientos quirúrgicos, los hombres tendrán que firmar un documento para consentir el procedimiento después de que los riesgos y beneficios hayan sido explicados. Siempre debes recordar que, aunque la vasectomía es un procedimiento sencillo, no es efectivo inmediatamente. De hecho, puede tardar hasta 3 meses antes de prevenir completamente un embarazo. Por lo que los hombres o sus parejas deberán usar otro método anticonceptivo por ese tiempo. Como con todos los métodos anticonceptivos, hay muchos mitos relacionados a la vasectomía. Así que aquí están los hechos. Una vasectomía no cambia el deseo o desempeño sexual de un hombre. Será exactamente igual que antes del procedimiento. El hombre podrá tener una erección, liberar fluido o generar un orgasmo completamente igual. La diferencia es que el fluido no tendrá espermatozoides y no causará embarazos. La vasectomía no hace que el hombre se debilite o limite su capacidad de hacer tareas pesadas. No obstante, es recomendado descansar durante los primeros dos días después del procedimiento, porque habrá un poco de incomodidad. El aplicar algo frío en la zona puede ayudarte. Si tú o tu pareja están interesados en saber más sobre la vasectomía, platiquen con el personal de Mary Stubbs para obtener información segura y confidencial.